Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y vamos a hablar el día de hoy, nada más y nada menos, que de la nueva estrategia que tiene Nicolás Maduro referente a PDVSA para librarse de las sanciones de los Estados Unidos. El hombre ha maquinado y ha hecho, tiene un plan y quiero compartírselos el día de hoy, no sin antes pedirte que te suscribas al canal que me puedes seguir desde ya mi página web de filósofos777.com También me gustaría pedirte que me sigas en TikTok como arroba filósofos777VSA y quiero informarte que todavía sigue la promoción de los cursos con descuento Información en el enlace de esta descripción Bien, vamos a entrar en materia y es que PDVSA junto con el régimen de Nicolás Maduro planea una nueva estrategia para liberarse, librarse del régimen de Nicolás Maduro de ofrecer entre 5% y 10% de las acciones de las empresas mixtas de petróleos de Venezuela, PDVSA en el mercado de valores nacionales se convierte en un nuevo intento para captar inversiones para el sector de hidrocarburos en un contexto de sanciones por parte de Estados Unidos Quédate hasta el final porque te voy a explicar todo lo que esto implica En la actualidad todas estas compañías están cerradas a recibir financiamiento internacional sobre todo por entidades en Estados Unidos porque PDVSA en promedio tiene un 60% del patrimonio Pero ir a la bolsa permitiría que la estatal venezolana reduzca su participación por debajo de la mitad porque eventualmente quedaría una composición donde la estatal pasaría a tener el 40 y 45% de la empresa cuando mucho Los socios transnacionales mantendrían su promedio de 40% y el restante entre 5 o 10% quedaría en posesión de los pequeños inversionistas De esta manera, en los criterios oficiales, estas empresas mixtas quedarían fuera de la lista de sancionados establecidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Sin embargo, esta propuesta se enfrenta a dos trabas que debe atender la administración de Nicolás Maduro y que no están exentas de complicaciones políticas, financieras y gerenciales La primer traba es que se requiere una reforma o modificación de la ley orgánica de hidrocarburos que en el chavismo encuentra cierta resistencia y ojo con esto La segunda Las empresas mixtas deben actualizar toda su información financiera y operacional separarla de los datos que la consolidan con la de PDVSA y que los balances generales y estados de resultados trimestrales sean de conocimiento público es decir, que haya transparencia para cumplir con la legislación que rige el mercado de valores venezolano El Ministerio de Petróleo y la Empresa Estatal está estudiando la apertura a principio a 13 empresas mixtas para buscar financiamiento en mercados de capitales En la lista se encuentran Petroindependencia Petrocarabobo Petrodelta Petrovictoria Petrosanfélix Petrocedeño Petroúrica Petromacareo Petromiranda Petrojunín Petrolera indovenezolana Bencupet y Petrolera Benango Cupet Petrocarabobo Ya ese proceso está encaminado y pronto va a tener fabulosas noticias al respecto dijo la mona chita o mejor conocida la mona tití del C. Rodríguez en su reciente intervención en la reunión anual de la Federación Iberoamericana de Bolsa de Valores donde se limitó a financiar la nueva oferta de acciones de la empresa de telecomunicaciones Cantebé pero no pasó por alto hablar del sector petrolero también vamos a aperturar acciones en empresas mixtas de PDVSA recordó la mona chita bien, te dije que te quedarás al final porque aquí hay varios aspectos hemos hablado muchas veces de que Nicolás Maduro quiere vender el país a pedazos esto lo confirma señoras y señores decir que una estrategia para que Estados Unidos no sancione es que vendan acciones de PDVSA al vender acciones de PDVSA se las van a vender a personas en el extranjero están vendiendo la industria petrolera ¿cuánto va a quedar al final? se lo acabo de decir, Venezuela se quedaría con un 40-45% cuando máximo el resto de las acciones se pondrían en venta ¿qué significa esto? bueno, esto significa ustedes recuerden que él creó una ley para poder ocultar los datos bueno, él quiere aplicar esa ley aunque se hable de que para la bolsa de valores necesita transparencia la transparencia se refiere al movimiento de las 13 empresas que se van a colocar allí como parte de las acciones que van a ser repartidas entre los nuevos accionistas estas empresas que son las que tienen que presentar toda una modificación tanto de raíz como de norma porque la ley orgánica de hidrocarburos debe ser modificada no se puede saltar la taranquera así como así no se puede violar estas normas así como así para poder establecer que esta empresa PDVSA que ha sido nuestra bueno, y digo nuestra sabiendo obviamente que desde que llegó Chávez y dijo que el petróleo era nuestro y que la empresa era nuestra todo no era más que una falacia porque a partir de ese momento los venezolanos empezamos a perder poder sobre PDVSA antes había rendiciones de cuentas hoy no existen rendiciones de cuentas solo lo que ellos quieran decir sin mostrar pruebas en la cuarta república todos los años se presentaba lo que era en la página del nacional, el diario de Caracas, el universal salía lo que era el balance de las empresas del estado ellos entregaban lo que es el balance de resultados que así se conoce en términos contables al estado de ganancias y pérdidas y entregaban muy claramente lo que era también el balance general donde se mostraba cómo estuvo durante todo el año fiscal cómo estaba planificado inclusive el cierre del año fiscal y uno podía observar cuántos eran los ingresos cuántos eran los impuestos cómo iba a quedar distribuido cada bolívar o cada 100 bolívares en aquel entonces en el bolsillo de los venezolanos cuánto iba para la salud cuánto iba para las escuelas cuánto iba para carreteras cuánto iba para el presupuesto nacional desde que llegó Chávez y dijo que el petróleo es nuestro y empezó el despido después del paro patrolero y todo eso que hicieron la caravana recuerdan las gandolas saliendo y con eso ya Venezuela ya el petróleo es nuestro ya PDVSA es del pueblo ya desde allí en adelante se acabó todo eso se acabó rendición de cuentas empezaron a regalar petróleo a Mansalva dejaron a Rafael Ramírez lo pusieron al frente empezó el deshuesadero Chávez sabía lo que estaba haciendo el hermano del dentro de PDVSA sabía lo que estaba haciendo Rafael Ramírez se lo mantenía en silencio el hombre se hacía el que no veía y bueno perdimos todo hoy para entrar a un mercado de valores necesita poner cosas en línea cosas que no ha arreglado en años por eso se habla de que es la primera traba porque tiene que modificar la ley orgánica de hidrocarburos donde va a tener que meter la habilitante la última ley que metió Maduro donde no le va a rendir cuentas a nadie y obviamente pues eso significa más corrupción segundo que vamos a perder la empresa petrolera porque una cosa es que se privatice PDVSA que es una de las propuestas que tienen varios economistas privatizar PDVSA y que PDVSA pague impuestos que es que se le da a una sola persona y se le dan esas concesiones de los derechos de explotar, sacar, producir el petróleo se le pone el precio a un valor ellos tienen que de ahí en adelante pues con el excedente y las utilidades pues cubrir todo lo que es el gasto de la empresa y de esas utilidades pagar un impuesto que le correspondería al Estado que iría al fisco nacional eso es una diferencia muy notoria positiva pero notoria sin embargo las sanciones pues tampoco permitirían esto ahora que vayan a dividirlas en acciones eso significa que realmente no hay plata estos señores no tienen plata en los surcos no hay plata en PDVSA por eso es que están planteando venderla por acciones con el cuento de evitar las sanciones pero como se evitan las sanciones y ahí va a parecer que por lo menos Petronilo de las Trancas Alvarado compró 50 acciones y eso sale publicado en la Bolsa de Valores ustedes creen que Estados Unidos no tiene acceso a esa información si todo está en la plataforma web ahí aparece cuando usted compra 10 acciones cuando vende 7 cuando vuelve a comprar 15 cuando ¿qué impide que Estados Unidos te sancione a ti también las cuentas? ¿qué te impide? vamos a ser suponiendo el caso de que tú seas uno de los accionistas o en el caso de Petronilo de las Trancas Alvarado le sancionaron todas las cuentas le bloquearon las cuentas no va a tener acceso a los bancos no va a tener acceso a nada ¿por qué? porque está negociando está violando la sanción más importante que dice que no se permite negociar a personas de Estados Unidos o del extranjero hacer negocios directos con PDVSA y ahí está así quieran decir que se van a meter por las empresas mixtas porque si está buscando capitales importantes porque PDVSA no fue ofertada en el mercado de valores de Nueva York en la bolsa de valores de Nueva York ¿por qué no la metió en la bolsa de valores de Londres? ¿sabe por qué? ¿por qué no puede? porque él sabe muy bien que la única manera del medio de hacer la tramoya es haciendo donde él domina y en este caso pues él dominaría la bolsa de valores de Venezuela y eso sería pues una tremenda estafa a eso se le llama estafa porque todo el que invierte en PDVSA va a perder los reales hasta que se le quiten las sanciones hasta que se le quite todo esa platica se perdió así de claro y sencillo se lo explico el día de hoy bien para despedirme te voy a dejar la frase del día y la frase del día es la siguiente una frase también alusiva al amor a la desilusión emocional dice lo siguiente gracias a ti sé lo que no quiero no sólo te recordaré como mi ex sino que también te recordaré como la persona que me enseñó una gran lección en esta vida no amar a nadie que no te ame puedes decir lo mismo a veces nosotros necesitamos confrontar esa realidad y hay personas que emocionalmente se ligan a alguien se pegan a alguien con peto duradero no hay gente que está contigo por una razón y después pierden el interés y lo que tú llamabas amor o lo que esa persona llamaba amor era atracción física era qué sé yo cualquier cosa menos amor y entonces cuando no te aman empiezan a buscar aquí a buscar allá a buscar allá empiezan las agresiones empiezan la violencia empiezan los insultos empiezan la diferencia el desdén todo esto y entonces empezamos a buscar excusas para no dejarla para que no nos dejen que si hay niños por amor a los niños por una cosa por la otra no esta reflexión nos hace eso recordar la gran lección de la vida ¿cuál es la gran lección de la vida? no ames a nadie que no te ame punto ¿qué haces con una persona que te maltrata? que te hiere que te engaña que violenta contigo ¿qué haces? eso se llama relación tóxica y aunque tú digas lo hago por mis hijos por mi familia porque la Biblia lo dice ojo ojo no confundan la leche con la magnesia no confundan la gimnasia con otra cosa hay gente que saca todo esto del contexto y establece que lo que Dios unió no lo sepa el hombre sí claro pero es que había una realidad en esa época y es que los hombres judíos no golpean son mujeres porque dentro del ketubah la ley judía se establecía el acuerdo prematrimonial que el hombre que golpeara a la mujer perdía todo inclusive tenía que recibir la mujer siete veces el valor de la dote lo que él pagó por ella entonces si el hombre golpeaba a la mujer el hombre tenía que devolver a la mujer siete veces más de lo que por haberla golpeado entonces a veces la gente no se mete dentro del contexto y ese es uno de los grandes errores que cometen los seres humanos pero bueno volviendo al tema no debe estar amarrado ¿sabe cuántos niños están traumatizados por ver violencia doméstica todos los días? ¿y cuántos niños pudieron vivir con mamá sola? no era fácil no va a ser fácil no te lo digo que vaya a ser fácil ni tampoco estoy haciendo apología que te separe simplemente quiero que pienses en ti mires tu relación y no uses a tus hijos como excusa no los uses como excusa ¿vale? bueno me despido un abrazo rompecostillas no olvides suscribirte al canal no olvides seguirme en tiktok arroba filósofo 777 usa no olvides que ya abrimos la página web filósofo 777.com y también no olvides los cursos que tienen todavía precio de descuento del 40 al 70% de descuento de la información en el enlace que está en la descripción bien me despido hasta la próxima chau chau